Comienza bien Muy buena mi gente, bienvenidos a Yosu Gameplays Aunque creo que con la luz prendida no se ve mucho Pero me falta un poquito de iluminación A ver, si lo pongo un poquito rosadito no se ve Nice, en verde Estamos dándole duro a Strike Kids El grupo favorito hasta ahora de K-Pop No se a ustedes si les gusta algún otro grupo O otro tipo de estilo Pero para mi son un grupo genial Me han comentado mucho de que Félix no es su favorito Pero tienes que darme dos razones para decirme Por qué Félix no es tu favorito Y si me logras convencer te coloco aquí en el video En este, en el siguiente Dime la verdad, si Félix te cantara al oído ¿No te encantaría? La última reacción había hecho sobre Gotz Bailando en vivo, coreografía en vivo Todo super genial de un evento especial de Kingdom Todo super genial y me gustó mucho De verdad, sobre todo la parte de Félix ¡Hola! ¡Félix! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Estoy bien, gracias! ¿Y tú? Sé que lo repito mucho Pero bueno, es mi favorito ¡Quietos! Cada quien con su cada cual En segundo lugar había quedado entonces Circus Como recomendación también de otros comentarios De otras personas Y dije, bueno, vamos a complacerlos Estoy pendiente de muchas reacciones Que me han ido colocando No me olvido de ninguna Lo que pasa es que no es fácil Tengo que grabar, editar Y me gusta tener mi momento Mi tiempo Relajarme y hacerlo disfrutándolo ¡Ajá! ¡Nya! Comienza bien ¡Ajá, me encanta cuando ellos hacen esos efectos de pantalla! ¡Ajá! 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 ¡Qué me confunden con los cortes cabellos! ¡Ajá! ¡Está genial esos pasitos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Canta tranquilito aquí, no! ¿No? ¡No! ¡Ya va! ¡¿Qué?! ¡Ya los confundí! ¡Guajísimo! ¡Concentrancia! ¡Venga, quedó buena esa! ¡Y con razón es circo! ¡Y con razón es circo! ¡Ajá! ¡Ajá! Ok, no reconozco este Este es el que yo digo que es delgadito Que es súper delgado Creo que es musculosito ¡Venga, me gusta el estilo! ¡Está genial esa chaqueta, la quiero! ¡Bang, bang, bang! ¡Asá que a la banda play, play, play! ¡Ata haz una torre verde! ¡Oh, a la 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 la! ¡Round, around, around, around! ¡The show must go up! ¡Iba te aquear de tu mamá! ¡Focus! ¡Stand up! ¡Macoa y ma irakalara! ¡Welcome to the song! ¡Ajá! ¡Me gusta el ritmo! ¡Edí, ¿verdad? ¡No! ¡Feeling good right now! ¡Feeling good right now! ¡Feeling good right now! ¡Feeling good right now! ¡Sube a ten y mi ojo! ¡Sube a ten y mi ojo! ¡Ostras! ¡Aquí me confunde totalmente! ¡C碧! ¡Es la parte romántica! ¡Siempre le meten así para enamorarte! Ah, es el círculo Ah, tipo película, genial, nice Bueno, sí, puedo decir que estuvo genial el video Y como siempre digo, me sorprende mucho la coreografía tan distinta de cada video de ellos Aunque su género sea cap pop, le dan un toque diferente a cada coreografía, cada video y cada reacción en la vestimenta Genial Lo único que me llega a sorprender es que siempre, claro, son videos que para mí son nuevos y ya tienen tiempo para ellos Para ustedes ya se lo sabrán de memoria, pero cada video tienen el pelo totalmente diferente de otro color, de otro estilo Y me vivo confundiendo no sé cuál es cuál O veo de repente alguno y pienso que, ¿Quién es este? Me voy dando cuenta sobre todo cuando los enfoques de cerca y si me doy cuenta, este es fulano, este es tal, este es tal, 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 no me acuerdo los nombres Pero se me hace un poquito difícil porque de verdad aún no estoy adiestrado con esto Soy muy nuevo, hay canciones, por ejemplo, esta es la primera vez que escucho Circus Ese efecto que hicieron de como de verdad música de circo estuvo súper genial y más con los pasitos Me dio mucho la atención Es sorprendente cómo esta gente puede lograr convencerte con cualquier canción Hasta ahora no he escuchado ninguna que sea mala No olviden que me pueden dejar en la parte de los comentarios Decirme, mira, yo, escuché este grupo, escuché esta canción, ta, 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 explíquenmelo Porque así voy entendiendo, no solamente me tienen la canción por dirármela No olviden que en el canal tengo diferentes tipos de reacciones de varias canciones que me han dejado las personas Ustedes mismos son los propios jueces Con la mayoría de comentarios, cuando veo que se repite mucho en un nombre es cuando más selecciono una canción No significa que no vaya a reaccionar a tu canción porque me la hayas comentado y solo sea la única vez que lo hayan hecho Lo que pasa es que necesito tiempo, es lo único Pero te aseguro que en algún momento lo voy a hacer y voy a hacer la reacción porque las canciones están geniales Y hasta ahora todas las que me han recomendado han estado OP Y bueno mi gente, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido junto conmigo Que es lo más importante de todo esto y nos vemos en otro episodio No se olviden de la parte gamer, no me la abandonen porfa Hasta luego, bye bye